Adivinen que, estamos de regreso y vamos con todo, mi opinión vlogs Que transopinadores como están, espero que estén a toda madre, yo soy La Máquina y por fin regresamos de estas largas vacaciones Larguísimas diría yo, la neta si se nos durmió estar tanto tiempo sin subir videos pero ya nos pusimos las pilas y ya hasta les vamos a presentar caras nuevas Y pues el día de hoy quisiera hablarles precisamente de las vacaciones ya que estamos en temporada de no ir a clases Creo que estas son mis últimas vacaciones, o no son vacaciones permanentes, no ya no son vacaciones, ya me gradué, soy un desempleado ¿Qué voy a hacer con mi vida? Usted es muy fácil, ya en agosto regresan otra vez al periodo de escuela ¿Pero yo qué? Yo tendré que trabajar, sacar mi título de licenciado, se me hace tan raro que ya no voy a ir a la escuela Pero bueno ya habrá más tiempo para preocuparse por eso, YOLO Siempre que estamos de vacaciones nos preocupamos más bien por qué hacer en todo ese tiempo libre Voy a tomar clases de cocina, voy a aprender a tocar guitarra Voy a aprender a hablar italiano, molto bene bambino Voy a hacer ejercicio Me voy a poner bien mamado 600 601 602 603 Me voy a conseguir un trabajito en hamburguesas MacMáquina Y pues no, siempre terminas En el internet Y a veces si vas y dejas tu solicitud en las plazas más recurridas de tu ciudad Pero por dentro estás pensando Ojalá no me llamen, ojalá no me llamen, ojalá no me llamen Y es que tú quieres vivir como rey en vacaciones Dormirte hasta tarde, despertarte a mediodía Que ya esté listo el almuerzo Que puedas pasar todo el día viendo Friends, How I Met Your Mother Series, todo lo que tú quieras Pero la vida no es así Ándale cabrón, despiértate Vas a lavar los trastes del almuerzo Vas a barrer y trapear la casa Vas a barrer las cacas de los perros Vas a limpiar el jardín Vas a lavar los trastes otra vez, los de la comida Vas a limpiar el baño cabrón Vas a lavar los carros Échale la ropa sucia a la lavadora Saca la basura Hay muchas cosas que hacer No estés de pinche orgasano, ándale Ponte a trabajar Aquí nadie me ayuda en la casa Nadie Nos convertimos en pinches esclavos del hogar Esas son tus vacaciones Esas son tus vacaciones Y pues está cabrón Mejor si te quieres ir a trabajar estos dos meses En lo que entras a la escuela otra vez Pues oye Queremos descansar y no nos dejan Ah Ah, no quieres limpiar cabrón Pues te voy a quitar el internet Te voy a quitar el cable Te voy a quitar la cama Te voy a quitar todo cabrón ¿Por qué no limpias? ¿Por qué no ayudas nada? No hombre, mire Si ya voy a la mitad Mire, ya voy a guardar mis tenis acá Donde se guardan mis tenis Pues aquí ya los voy a guardar Y entonces tus vacaciones se vuelven completamente monótonas y aburridas Te despiertas tarde Comes, limpias la casa Estás en el internet Te duermes tarde Y el proceso continúa y continúa y continúa Y es por eso a veces que las personas publican en Facebook Extraño ir a la escuela Por eso, porque Sus vacaciones son monótonas Y aburridas Y lo malo de estas vacaciones para mí Es que todas mis series favoritas tuvieron final de temporada How I Met Your Mother Family Guy Californication Este... The Big Bang Theory Two and a Half Men Las series que veo son las que se acabaron estas vacaciones Y no empiezan hasta septiembre Y que hasta el 2014 Y pues está cabrón Es aburrido Se las recomiendo todas ampliamente Pues a mí me divierten según mis gustos Y son diferentes cada comer es diferente Me dijeron que vea Game of Thrones Porque pues subió muchísimo de rating ese programa Esa serie Pero no sé, aún no me dan ganas de verlo Y pues les deseo unas felices y monótonas vacaciones Dale like, suscríbete, deja tu comentario Y nos vemos hasta la próxima Bye Bueno, como dato curioso quería comentarles que en el video menciono que estoy desempleado Que no son vacaciones permanentes Pero aquí arriba les voy a dejar en verdad donde sí trabajo La verdad es que sí tengo empleo Y cuando tengo tiempo libre sí hago las cosas que dije que haría en el video Pero que termino en el internet Lo de levantar pesas, hacer ejercicio, aprender italiano, aprender guitarra Todo menos trabajar en las hamburguesas Todo lo demás sí lo hago Y pues ya son datillos curiosos que quería que supieran Ah, y los invito a que vean los videos de mis demás compañeros Espérenlos porque pues yo subí primero Pero ellos también ya van a empezar a subir otra vez Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!